Checho, yo tenía esta misma en azul, pero esta está más nueva, ahorita. ¿Está más nueva? Yo creo que está allá, pero yo no sé cuánto no la gusta. Oye, Checho, todavía vas a seguir con la huincha esta. A mí se usted es la nena, que estoy... ¿Para qué nena? Esto es una zona, y tú, papi, ya estás metiéndome presión. Vete, hermano, termina eso, papá, termina eso. Lleva una hora ahí. Y aquí yo no estoy dando un peso porque usted está haciendo el pepana, coño, oíste, joño. Ustedes llevan tres horas aquí, hermano. Esto está nuevo, jadeador nuevo, tiene de todo. Permiso. ¿Me puedes ayudar? Sí, bueno. Así como sentados, a los locos alcanzan los minutos, citando todo el asunto, porque queremos estar juntos. Antes que te empiece a caminar, nada va a ser. Que te amore, hace que este perro se enamore. Me mira tu grito y como baila mi cacho de cara bonita. Mirada como de casa te une. Me mira tu blusa también, mamá, amore. Tú me tiene a mí, que no más te ilusiones. Lo loco por robarte, loco pa' que te amore. No más que me tome, cuando te suelte el duelo. Cuando te expresas, mami, tus anhelos. Solos, mirándonos a los ojos, partiéndonos para un rato. Así como sentados, a los locos alcanzan los minutos, citando todo el asunto, porque queremos estar juntos. Antes que te empiece a caminar, nada va a ser. Quítame tu nombre, voy a ser tu hombre. Ya te dije dónde, voy a tener tu hambre. Sé que quiero hacerlo, fácil, tú dejes de tenerlo. Perdí tu control de tu cuerpo. Y solo falta un beso, para perder la calma. Pero me pone fe, la ventura no llama. Tu cuerpo a lo lejos habla. Venga, 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 venga. Sigo echándome fiero. La noche se hace a tarde y yo todo aquí en su juego. Me quitaré su timidez, para así contemplar su desnudez. Vente, besarla y me escribo. Vencioso, con las ganas me debo. Y aunque no le quedaba el seguí, me le peguí y le dije. Solo, mirándonos los ojos, partiéndonos para un rato. Así como sentados, a los locos alcanzan los minutos. Cifrando todo el asunto, aunque queremos estar juntos. Vente, besarla y nada pase. J.G. Marti. Plan B es plan B. Yo a Tony Dice. Por más que rompe. La melodía de la calle. Updated. Combinación inesperada. Resultado, un ataque fulminante. Final Record. La única compañía. Las demás ofricables. En la pista de gays. Todo era cuestión del ritmo. Dilo tú. Out of pleasure coming soon.